Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio de Vivir en el Poblado y el Centro Comercial de Santa Fe. Estamos muy complacidos por su asistencia. Hoy nuestro invitado es un personaje sobresaliente, fuera de lo común, un hombre extraordinario, el doctor Tiberio Álvarez. El doctor Tiberio Álvarez es médico, anestesiólogo, también es reanimatólogo del Hospital Necker de París y durante los últimos 35 años se ha dedicado al paliativo del dolor. Es médico dolorólogo, atendiendo a personas con dolor en distintos tipos de enfermedades y pacientes en fase terminal agónicos y moribundos. Es un hombre multifacético, versátil, que ha combinado la medicina con su enorme pasión por la lectura, es un gran lector, y por la escritura. Se ha complacido en escribir la historia de la medicina en Antioquia, la historia de la fotografía médica en Antioquia, y bueno, tarde o temprano terminará estudiando la historia de la magia en Antioquia. Porque además de ser todo esto, el doctor Tiberio Álvarez es Macroli, es el nombre artístico que él usa como mago, mago, mago ilusionista. Ya veremos de esto más adelante. Doctor Tiberio, bienvenido. Gracias por esta invitación, y de gente conocida, de todas las especialidades, pacientes, compañeros de psicología, del dolor, de medicina, de magia, y muchas gracias por esta invitación, y para mí es un honor estar aquí. Es como una junta médica. Me llama la atención que un tema de estos, que es tan profundo en el sentido del dolor y fase terminal, y todo lo que tiene que ver con la muerte, atraiga a tanta gente, y si algo puede servir mi experiencia, es lo que yo quiero compartir con todos ustedes. Es una junta médico mágica, pues, según usted, porque estamos bien. Doctor Tiberio, comencemos por el principio. Empecemos por su enfoque hacia la medicina y hacia la anestesiología. ¿Cómo llegó usted a la anestesiología? Yo soy médico, graduado en la Universidad de Antioquia hace muchos años. Estuve en el ejército que me llevaron porque no tenía libreta. Después trabajé seis años en Pueblos, en Abriaquí, y sobre todo en Frontino, y después vine y me especialicé en anestesia. ¿Qué hacía en Abriaquí? Lo que llegara. Menos muertos, porque en un año que estuve allá murieron 16 personas. Y ninguna muerte violenta. Y la mayoría eran mayores de 100 años. Entonces, me sirvió mucho para leer de todo. Para ser maya, me supongo. Allí hice mi primer milagro. ¿Es un milagro en Abriaquí? A mí me llaman el resucitador o el de Abriaquí. Sí, la primera salida que yo tuve allá a Medellín. Pero un momentico, ¿cómo así que resucitó a alguien en Abriaquí? Pues yo fui a trabajar allá y la primera venida a Medellín, que fue como a los dos meses, tenía que comprar el uniforme para el equipo de fútbol porque íbamos a jugar contra la selección Frontino. Y íbamos a empezar el partido ese domingo cuando entró un carro Ford 48 a la cancha. Y se bajó un señor de carril grande y me dijo, Doctor, mi hijo se muere. Algo como en el Evangelio. Que era Toño, una persona muy querida. Entonces, me tuve que subir en el carro. Como los toleros en España, me fui cambiando en el carro. Llegamos allá y estaba en una ceremonia en la iglesia y dice el cura, hagamos una oración, un requiem, porque Toño acaba de morir. Doblaron las campanas, que es una cosa bien interesante. Y todas las personas que estaban en la iglesia salieron para la muerte, donde estaba Toño el muerto. En ese momento llegué yo, ya lo estaban velando con todo lo que hay detrás de eso. Yo le toqué el pulso, me pareció ir el mío, pero de pronto era el de él. Pusimos coramina, que era lo que utilizaban. El hombre se movió, las maestras vieron por las cendijas de la puerta, que se movió la pierna y empezaron a hablar de milagro. Pero Toño se paró, hubo felicidad, la gente empezó a buscar a Tiberio Álvarez en ese pueblo. Yo me dejé crecer el pelo, porque después estaban imitando a Cristo. Todo el mundo feliz, menos el sepulturero que dijo, dígale a las cincuentantas que si va a seguir así me va a quebrar. Cuando le volvieron la... Entonces, después de estar en Abriaquí, ¿qué pasó? Estando allá, me pasaron para... Yo me volví amigo de todos los choferes, los que me bajaban a Angir, porque con esa fama empezó a llegar gente de Occidente, de un solo ojo y una sola pierna. Eso fue horrible, entonces los choferes muy formales con el doctor, pues porque le estaba llevando trabajito. Y efectivamente me fue muy bien, la gente muy contenta conmigo, y me pasaron para Frontino. Recuerdo que llegué el 16 de julio y había un desfile, yo pensé que era para mí, todo el mundo volador, en las escuelas y la banda de guerra, y yo no soy tan famoso. Y ni iré para atrás y llevan a la Virgen del Carmen. Pero yo lo tomé para mí y eso me ha servido. Doctor Tiberio, ¿y ahí empezó a estudiar anestesiología? No, uno tenía que irse a especializar. Entonces me gustó la profesión de anestesia o de dermatología. Y cerraron en una época las especializaciones y finalmente fui aceptado en la Universidad de Antioquia y estudié anestesia. Y el primer libro que se estudió sobre anestesia en Colombia como manual, lo escribí en compañía de otros profesores, sirvió mucho y cumplió una función, porque hasta esa época el anestesiólogo quedaba tapado detrás de la pantalla del éter, no era importante, era un trabajo poco reconocido y los profesionales poco conocidos. Empezamos un trabajo muy interesante en la historia, hacer campaña, a estudiar, investigar, organizar. Hoy en día es la profesión más organizada del país, manejado de paz, de que fue fundada por ellos. Y yo trabajé en la parte del perfil del anestesiólogo colombiano, escribimos muchos artículos y ya esa parte de estar doblegado siempre, hoy en día tomamos las directrices, quiénes se operan o no, y detrás de nosotros vino toda la tecnología y todo lo que tiene que ver con la monitoría. Ah, pues que hoy tenemos la vida del paciente en nuestras manos. Eso no fue así. Es un desarrollo en muy pocos años para llegar en el sitial que se tiene. Y yo fui parte de eso y me siento muy orgulloso de esta parte de la anestesiología. ¿Usted todavía es anestesiólogo? Yo dejé de trabajar hace 10 años la anestesia y me entregué al dolor. Se entregó al dolor literalmente, comenzó a trabajar en dolorología, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Yo estudié anestesia y después me puse a estudiar francés en la Alianza porque la idea, como yo estudiaba tanto la medicina antioqueña, yo leía que los médicos de hace un siglo, 1800 y pico, 1900, se iban y eran estudiantes internos de los hospitales de París. Y a mí esa frase tan poética y todo lo que significaba, yo quiero ser interno de los hospitales de París. Pero detrás de esta cosa tan bonita, a mí me gustaba mucho ir al cine y quería ir a la Cinemateca Francesa y conocer todo lo del Museo de Francia, lo que era el Cine Club, la historia del cine que allá empezó y todo lo que tenía que ver con los hermanos Liniers. Entonces la medicina fue como una pantalla para que me ayudaran las corporaciones que tenían para uno poder estudiar en el exterior. Pero yo estudiaba, pero iba también a la Cinemateca Francesa. Y allá me encontré con un personaje que se llama Charlie Chappen en una película y dije, me dedico a este personaje, yo lo estudio, lo colecciono, soy experto, entre comillas, en Chappen. Ese título me lo di yo y me acompaña siempre. Ahorita volvemos a sobrecharle Chappen. ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia negativa, individual e intransferible que produce sufrimiento, angustia y que si no se alivia puede llevar a la muerte. Con todos los problemas que hay detrás, hay dolores agudos de una fractura que si uno, el ortopedista le reduce la fractura, lo inmoviliza, se alivia el dolor. Y hay una positividad y una esperanza que en tres meses vuelva a trabajar, a jugar. Siempre en el dolor agudo hay una esperanza de salir adelante. Yo trabajo en el dolor crónico, especialmente en el canceroso, donde las posibilidades hacia el futuro empiezan a disminuir. Y cuando uno no logra cumplir los objetivos en la vida, empieza el sufrimiento y la angustia de no alcanzar el potencial humano que cada uno de otros tiene. Eso es lo que yo trabajo y me lo han enseñado los pacientes. Lo importante es encontrar el sentido de la existencia, de que yo no fui tan loco, como decía el Quijote, yo cumplí, a pesar de las caídas y los errores, alcanzar lo que nosotros llamamos el sentido existencial, que se va logrando cuando uno tiene una amenaza a la vida, a su integridad, a su dinamismo y a su persona. Cuando vienen los silencios, cuando vienen las lágrimas y cuando ya uno tiene quien le ayude, no tiene quien le ayude, cuando el mejor médico de la facultad no te puede ayudar, aunque tú no creas en un Dios, tú te lo tienes que inventar porque tú no puedes estar en el aire. Y en fase terminal, cerca de la muerte, no hay forma de hacer teatro, nadie te lo va a ver. Eso es lo que yo... Yo trabajo con la esencia, con la persona humana. Y es muy lindo porque las personas que se sientan delante de mí, como le digo a mis estudiantes, no tienen máscaras. Uno tiene la máscara de yo no sé qué, del izquierdismo, del ateísmo y tal cosa, y uno se va quitando las máscaras hasta que queda la esencia del humano que es con quien nosotros trabajamos en fase terminal. Y ahí es donde uno ve la angustia, cómo tiemblan, cómo huelen, cómo lloran, cómo se despiden y cómo alcanzan la paz cercana a la muerte. Es muy común, yo porque no me he muerto, ya quiero descansar, cumplir, ya tienen mis objetivos. Uno cuando está aliviado, como estamos la mayoría aquí, miramos la vida en panorámica y podemos tomar fotografías y mirar. Y toda esa forma de mirar, cuando uno está cerca de la muerte, se va proyectando hacia el interior de uno y empieza ese crecimiento interior donde ya no importa el carro último modelo, los edificios o el dinero, sino ese reencuentro con el ser y esa es la importancia de la fase terminal. ¿Y usted qué hace entonces en la consulta con estos pacientes? ¿Cómo es el tratamiento que usted les da? Yo sé mucho, como todos los que trabajamos en la medicina, y uno sabe tanto que aplaste el paciente con su saber y aplica las guías y las normas y los autores. Aquí es al contrario, ¿qué quieres que te ayude? Dolor, angustia, información. Entonces, a partir de una pregunta, por eso somos abiertos, ¿qué quieres que te ayude? Y esa es la diferencia. Nosotros no trabajamos el lenguaje del yo científico y eso, enfermedad, sino yo como persona que soy persona y después médico a la persona que sufre. Es un lenguaje personal donde es muy importante la cultura, lo que hizo la persona. Yo trabajo mucho en las historias de vida. ¿Cómo es que lo enaltece a uno? John Steinbeck decía que los seres humanos somos seres solitarios por naturaleza y que una de las pocas cualidades que tenemos que nos encontremos con otro para que esa persona nos diga va bien, está luchando, tú eres un berraco, vas para adelante. Eso es lo que nosotros hacemos. No estamos inventando nada sino cosas que tienen que ver con la soledad, va bien. Pero en caso de extremo dolor usted aplica analgésicos. Cuando uno tiene intenso dolor no quiere, ni ora, ni reflexiona, ni duerme. Hay que aliviar el dolor para poder sufrir. Sufrir es despedirse, aconsejar, entrenar al que lo va a reemplazar a uno, ponerse en paz con los otros, paz espiritual con el mundo, consigo mismo, con la familia, con los otros. Todo ese proceso no se puede decir si hay dolor intenso. Entonces se calma el dolor, tenemos drogas, un montón de procedimientos para que la persona reentre y se encuentre como esa persona que quiso ser. Cuando uno está normal está en un estado de normalidad. Cuando hay dolor está como en la frontera. Pero cuando ese dolor se prolonga está en otro estado que es de dolor donde uno está por fuera de la humanidad. Parte de nuestro trabajo es reentregarlo a la frontera y ojalá traerlo para acá. Entonces la gente que está por fuera quiere volverse a reintegrar, a ser el cerquera, a estar con su familia, con la humanidad, con su cultura, con su sociedad. Entonces es más interesante traer de este estado donde es el acabose a un estado de frontera por lo menos o un poquito más acá de la frontera. En ese proceso de fase terminal se llega el momento de la agonía y de la muerte. ¿Qué ha aprendido usted sobre la agonía y la muerte en toda la vida que lleva dedicada al dolor? Agonía es una palabra muy bonita. Agonía quiere decir lucha, combate. Y se refiere a los jóvenes en la antigua Grecia que se preparaban para entrar al ejército. Los agones hacían ejercicios, se ejerzan en armas y después se entran a defender, en fin. Esos eran los agones y ahí viene la palabra agonía, antagonista, protagonista, todo lo que tiene que ver con agonista viene de esa palabra lucha, combate. Agonista es cuando trabajamos juntos, protagonista es cuando uno va delante del otro, antagonista es cuando la lucha, yo trabajo es con la agonía o la muribundez que también se puede decir así, cuando una persona entra en agonía aunque lo lleve en la policlínica no regresa, quien entra en agonía definitivamente va hacia la muerte, si regresa no está en agonía sino en un estado agudo de shock, pero es muy misterioso y no se ha estudiado mucho exactamente qué pasa en la agonía. Yo me he puesto a estudiar todos estos fenómenos que se llaman experiencias cercanas a la muerte y aunque no hay una definición científica eso nos ha permitido vislumbrar qué es lo que podría pasar. Parece que cada uno de nosotros cuando está cerca de la muerte libera sustancias que le crean los cielos presentidos, los edenes, los paraísos pero todo está aquí, lo mismo que las eternidades. Es tan cerebro, es tan grande el cerebro humano que se crea sus cielos y sus propias eternidades y uno muere con eso y no sabría explicarlo pero ahí es donde está el misterio. O sea, esas personas que regresan de la muerte o bueno, casi de la muerte dicen que ven un túnel blanco, una luz, eso cómo se explica. Quien muere de verdad no regresa, eso es lo que llama la muerte biológica. Lázaro regresó, dice el Evangelio San Marcos, pero quedó ensimismado y mudo, no volvió a hablar una palabra. como Toño el de Averaquí. ¿Ese volvió a hablar o no? Después sí, sí. Pero no he escrito ese Evangelio todavía. Venga, doctor Tiberio. Entonces, ¿en qué íbamos, hombre? En que el que muere definitivamente... Sí, hay muerte aparente, muerte clínica, pero la gente todavía conserva signos. La persona que muere no regresa. Y ahí se ha creado una imagen literaria, hay gente que escribe y tiene un montón de sueños, pero quien definitivamente cruza el umbral, como se dice, no regresa. Si regresa, no había muerto. Ese cuento del túnel es una descarga de endorfina. Esa es una historia que está descrita desde Platón, 500 años antes de Cristo con las sombras. Y se ha estudiado mucho qué es lo que pasa, que la gente que regresa, que el túnel, que las voces, que los seres queridos que lo acompañan a uno y uno encuentra. Eso es relativamente común y hay una paz. Decía un monje austríaco, quien no muere al morir, cuando muere, no muere. Un juego de palabras que te dicen que quien ha tenido esta experiencia cercana a la muerte y cuando ya viene la muerte de verdad hay una paz inmensa porque eso da una sensación de serenidad con los que hemos hablado. La doctora Duovers hizo un trabajo con 270 niños que nunca leyeron sobre la experiencia cercana a la muerte y en los dibujitos pintaban cielos y cosas. Eso como que viene aquí aprendido y eso es lo que estamos vislumbrando, es muy misterioso. Pero todo eso está en el cerebro humano. De alguna manera, todo esto es especulación porque nadie realmente sabe qué pasa en el momento de la muerte. Yo he atendido muchos pacientes, lo cual significa muchas lágrimas, muchas reflexiones, muchos insomnios. como dice la doctora Kubler-Ross, los moribundos son los maestros. Pero por mucho que yo sepa, siempre será una aproximación porque no sabemos ni en nosotros mismos cómo vamos a afrontar o cómo vamos a ver esta parte final. Y por eso nosotros decimos una frase de la Edad Media que dice Misterium tremendans et fascinans. Misterio tremendo y fascinante a la vez. cuando uno lo empieza a estudiar y a meterse ya esos miedos y no sé doctor, como decía un médico amigo mío, es que en los libros de Tiberio espantan. ¿Desde qué año está dedicado usted a la dorología? Más o menos yo soy anestesiólogo del 72 y después seguí estudiando lo del dolor. Es un movimiento mundial que apenas empezó. El estudio del dolor y el alivio del dolor es un movimiento que pasó en los humanos, no en los médicos. Los médicos durante miles de años estuvimos alejados del dolor y mucho menos de la fase terminal. Inclusive era castigado por bulas pontificias porque no estaba bien que se llamara un médico cuando se iba a llamar al sacerdote. Y hay toda una historia y una leyenda en relación. Los médicos apenas nos fuimos acercando después del 35 y 38 en el siglo pasado. Con todo respeto los médicos y los curas han complicado la muerte. Napoleón decía que los curas y los médicos nos hemos encargado de hacer la muerte más difícil. Venga, entonces usted se fue a estudiar a ser interno del hospital Necker en París. Pero se le cruzó la Cinemateca Francesa. Bueno, pero venga, entonces se fue aficionando al cine y dentro del cine hubo un día en que llegó a Charles Chaplin. Yo siempre fui aficionado al cine. Yo tuve la gran fortuna con un maestro que se llama Alberto Aguirre de Feliz Memoria porque hizo mucho por la cultura y él manejaba el Cine Club de Medellín los martes. Entonces allá nos íbamos los estudiantes y aprendimos mucho de cine y cómo se era un cineforo y ahí nos metimos en la nueva ola francesa y en Cayer de Cinema que le llegaba a la librería. Yo sabía un poquito de francés y yo me fui metiendo en eso. Entonces la idea cuando llegara a París era ir a todo eso que había leído. Y una anécdota que a mí me llena de orgullo porque ustedes saben que el Oscar se da desde el año 1929 en Estados Unidos. El Oscar. Pero en el año de 1975 se dio por primera vez el César. Los Césares es lo que los Oscars a la cine americana y yo estuve en esa primera pues no como artista ¿cierto? sino como como metido allá y estuve con ellos grandes a Caterine de Né y todos esos grandes de la nueva ola francesa yo estuve con ellos y en el cine francés hay un tipo que se llama Jean Gabin Jean Gabin fue el monstruo sagrado del cine francés. Cuando terminé esa ceremonia yo salía con mi señora que está por aquí y con mi primera hija y la niña salió corriendo y se cayó cuando iba pasando un viejito con una mujer muy hermosa que era Charlotte Rampling pero el señor de edad era Jean Gabin yo conocí ese genio del cine y eso es lo que desde el punto de vista historia me llena y estando en la cinemateca vi una película que se llama Luces de la ciudad de Chaplin filmada en 1910 que es la cieguita que le hacía recuperar la vista donde el tacto es la clave de la película yo manejo mucho el tacto humanizado en fase terminal que lo aprendí ahí en Chaplin entonces yo dije yo puedo estudiar mucho cine pero me voy a dedicar a Charles Chaplin porque se me llena todo hablar de Chaplin es hablar de la historia del cine y viceversa Chaplin creó el lenguaje Chaplin creó la música y nadie como Chaplin sabía colocar la música en la escena precisa Chaplin tuvo un periodo de cine mudo y otro de cine sonoro claro cuando hacía cine mudo inventó su personaje más clásico Charlotte el vagabundo ¿qué es Charlotte? cuéntenos algo sobre Charlotte yo tengo una biblioteca más o menos de 50 libros sobre Chaplin me los he leído todos pero el que más me ha impresionado fue un escrito por un psiquiatra hace 3 años Chaplin tiene una película que es considerada la mejor película de él que se llama La Quimera del Oro o Los Buscadores del Oro una película perfecta de 1925 donde aparecen las mujeres muy hermosas que van a donde están las minas y los mineros a conseguir plata a conseguir amores y todo eso la mamá de Chaplin cuando joven hubo una cosa en África y ella fue de esas niñas que fue allá por esa película es un homenaje y cuando regresó ella sufrió la sífilis y una sífilis terciaria Chaplin murió muerto de miedo que iba a sufrir la enfermedad de la mamá la mamá murió con trastornos de la cabeza mentales y Chaplin supuestro nunca lo comentó yo lo leí porque pusieron a estudiar toda la historia y es muy interesante como un tipo tan grande con esa historia metida ya un depresivo con intentos de suicidio hace una obra increíble por eso Chaplin yo lo considero y muchas personas como el más grande artista que vivió en el siglo XX pero es una paradoja un hombre depresivo que hizo reír al planeta o que hace reír al planeta pero eso es lo que yo hablo con mis pacientes deprimidos y los muestro yo tengo seis fotografías en el consultorio este maestro estaba en lo tuyo y mira todo lo que hizo fotografías de Chaplin de Charlotte de Charlotte acuerde que uno crea un mito Charles Chaplin creó el mito de Charlotte la gente se va con el mito y se olvida del personaje que hay detrás que lo creó yo estudio los dos y eso es lo bonito también en todas mis pacientes cuando están deprimidos les muestro este fue un depresivo crónico y en los momentos de más grande depresión era un creativo el circo y otras películas las hizo en ese momento la gente puede crear y salir adelante ¿le tocó luchar contra el mundo? porque su idea del humor no era bien vista el hombre es un creador porque él empezó a crear su personaje él lo filmaba y lo miraba y lo miraba y corregía y quitaba Chaplin filmaba póngale ochenta mil metros y eliminaba sesenta o setenta entonces en Chaplin uno no va a encontrar errores ese tipo fue la perfección ¿cómo ideaba? ¿cómo creaba? en una época donde colocaba la cámara para que produjera más risa eso fue creado por él él fue de los primeros que cuando yo empiezo a explicarle a los nietos que les gusta mucho Chaplin yo les digo que el movimiento en el cine era dado por los personajes que entraban y salían corriendo Chaplin empezó a mover la cámara también y hay momentos donde fue uno de los creadores de ese lenguaje donde ya la cámara sobrevió un actor más antes era muy estacionario y muy teatral Chaplin creó eso y Chaplin era compositor de la música de la letra y las cantaba hay una que hay melodías que se están oyendo 24 horas en el día y una de esas melodías es de Chaplin eso es de Candilejas compuesta por Chaplin Chaplin no estudió en colegios no estuvo en universidades pero tocaba el violín con la mano izquierda tocaba el chelo tocaba el piano y componía la obra fuera de eso le ponía la lírica es decir las canciones fuera de eso él se ponía agujas y cosas así peinaba a las artistas y le decía vos tenés que hacer esta monería y tenía como un espíritu feminista para que le dijeras ya las peinaba les diseñaba los vestidos yo tengo dibujos de Chaplin para cómo se colocaba fuera de eso era el artista entonces salía y actuaba y después se pasaba detrás de las cámaras a dirigir y a ver y a ordenar y si no le gustaba él peleaba mucho con los artistas porque una escena la repetía de 30 veces y a muchos artistas no les aguantaba entonces tenía que volver a empezar fue una vida bien dedicada y bien interesante y por eso es que es llamativo doctor Tiberio ¿qué fue primero para usted? ¿Chaplin o la magia? Chaplin era mago también tengo escenas de Chaplin él empezó así con cartas y hay una película que se llama luces de la ciudad de esa mente donde él es ayudante de mago del profesor Don Bosco y resulta que Don Bosco o sea Juan Bosco es el patrono de los magos católicos porque en sus catequesis hacía magia y me llama mucho la atención que el profesor a quien charló le ayudaba es Don Bosco y comete una serie de calaveradas y es una escena muy risibles él también manejaba las cartas y hacía cosas de magia y entonces todo eso se va juntando mire ¿pero cómo llegó usted a la magia? desde muy pequeño yo soy de un pueblo que llaman Andrés de Cuercia y nos daban catecismo del padre Astete yo me lo sabía de memoria ¿qué tiene que ver el padre Astete con la magia? ¿usted sabe de qué año es el padre Astete? no, no señor de 1650 torturó es increíble que la religión estuviera 400 años aprendiendo de memoria algo escrito en el siglo XVII entonces en uno de los catecismos que eran los domingos de 2 a 3 una vez llevaron un mago convirtió unos pateles en confites y me quedó esa escena fuera de eso había un cura que llamaba Erasmo que hacía magia y algunas cositas de monedas y de pronto con el tiempo me fue llegando ese hobby ¿en qué momento decidió asumir un nombre artístico? yo me llamaba primero Lusitani lo que pasa es que ¿cómo se llamaba? Lusitani todos los magos terminan así en Ni ¿sí o no? Fernandín Lusitani Alfonsín es muy común es Joudini Lusitani pero eso es muy interesante porque cuando tú vas a salir a la escena o un pañuelo o alguna cosa que te caracterice y te mete en el personaje eso es parte muy interesante de uno meterse y lo mismo que la palabra es una especie de máscara que uno utiliza para esto después me cambié por Macrol yo soy un gran lector de Álvaro Mutis y me llamó mucho ese personaje de Macrol que tiene una oración Macrol el Gaviero el Gaviero y yo soy el Magero por los árboles quemados después de la tormenta por las lodosas aguas del delta por lo que hay de incierto en cada día por el alba de las oraciones por lo que tienen ciertas hojas en sus aguas color de agua profunda y en sombra por tu voz de ronca madre perla se llama oración del magiero usted es un noticiano fuerte o el Macrol venga y que tipo de magia es usted bueno hay una magia que es crear un ambiente y aquí está Mónica que estaba con nosotros en Dolores siempre hay que crear un ambiente mágico Hermes el dios griego era el que conducía las almas de esta tierra al inframundo y era vestido de mago con el gorro del mago con el queriqueion en la mano derecha que es el chembro del médico y con una vara blanca o áurea en la mano izquierda en la cual convertía a los seres humanos físicos en unas pequeñas éidolas o imagen y eso lo hacía un mago yo soy anestesiólogo y trabajamos entre la vida y la muerte también soy psicopompo que es un término en griego de los que trabajamos entre la vida y la muerte entonces eso está lleno de magia yo creo un ambiente mágico al final con la sonrisa el tacto la música el olfato la buena atención y eso le ayuda al paciente para quitar miedos terrores y llegar a la esencia llegan temblando asustados pero cuando ya no ven aparatos sino alguien que les trata con cariño que les pregunta por su historia ¿qué crees que hace el post? todo eso que le dé importancia a la persona y no a la enfermedad eso es magia yo tengo una conferencia que algún día la van a abrir que se llama la magia de los últimos días ahí está eso más o menos que trato de como inducir pero usted no es un mago ilusionista no hace asuntos como los de David Copperfield por ejemplo esas se llaman grandes ilusiones uno puede hacer juegos o pruebas monedas y cartas pero eso no son esa no es la magia eso es más o menos como en la edad media en las catedrales góticas que empezaron a llenarlas de vitrales con vidas de santos de Cristo y de pronto el creyente que estaba oyendo a la misa miraba a un vitral de esos y en ese momento entraba un rayo de luz y le producía una sensación de éxtasis si me entiendes de tranquilidad y de paz eso es lo que nosotros buscamos también que haya sensación esa iluminación en un momento dado que tienen que ver con todos estos procesos muy misteriosos pero usted no saca conejos del sombrero entonces la ilusión eso que te estaba diciendo las catedrales góticas de los colores de la luz de la música de los rituales del humo de la música del cálices con la figura del señor del vino todo eso producía unas experiencias extáticas entonces eso es lo que uno trata de buscar aquí con la magia son objetos inductores de experiencias mágicas pero la ilusión empieza desde ahí para allá y llegar a esa perfección es muy difícil entonces la mayoría son magos comunes y corrientes y que hacemos pruebas pero crear esa ilusión ante un público hay que estudiar psicología manejo de públicos ahora está yo estoy dando unas conferencias que llaman la neuromagia ¿por qué los magos en miles de años engañan al cerebro humano? ¿cómo hacen si no tenían bases científicas? ¿cómo es que a vos te paran aquí y empiezas a hablar con vos y de pronto ya no tenés el reloj ni el micrófono ni la corbata ni la billetera todo por un manejo de las distancias por un manejo de la percepción y es increíble pues lo que uno puede hacer he sido víctima de algunos magos venga yo tengo muchas ganas de que usted me haga una ilusión y yo creo que todo el mundo también doctor Tiberio estoy viendo el truco y es muy complicado si se alcanza a ver no si se alcanza a ver de allá no, no se ve o ponerlo más cerca todos los grandes héroes y los sabios es lo simple y es un juego que se hace con un pocillo negro y tres pequeñas peloticas la magia todo movimiento es mágico simplemente se tiran y tenemos tres pequeñas peloticas y un pocillo es muy imposante que ustedes sepan uno dos tres señor ingeniero médico psicólogo que coja este juego este juego simple que es muy interesante porque la magia empieza aquí uno y puedo mostrar si se alcanza a ver la cámara dos y la tercera el bolsillo y siempre tengo tres pequeñas peloticas no me pregunten por qué y qué bueno que ustedes descubrieran este pequeño sí mira una dos y la tercera el bolsillo y siempre tengo tres pequeñas peloticas mira esto no es muy bonito esto y lo hago bastante bien mira uno dos y esta dejo y siempre tengo tres pequeñas peloticas no merece un aplauso esto es creado por René Labán mira esto una dos y la tercera la botamos y siempre tres pequeñas peloticas quisiera que ustedes descubrieran este pequeño milagro hecho por René Labán un señor que no tiene en una mano mira vacío uno dos y esta tres y siempre tengo tres una dos y siempre tengo tres pequeñas peloticas hay un mago chino que se llama Lipo del siglo IV después de que ya ha muerto el hombre el hombre murió desbarrancado por allá cantándole al vino porque era un gran vedor de vino pero dejó un poema muy lindo que yo les quiero compartir listo tomo una botella de vino y me voy a beberle entre las flores siempre somos tres cantando contando a la luna y a mi amiga la sombra cuando canto la luna me acompaña uy cuando canto la luna me acompaña y cuando danzo me acompaña la luna terminada la fiesta los invitados deben de partir yo desconozco esa tristeza cuando marzo hacia mi casa siempre somos tres me acompaña la luna y me sigue mi sombra pero ustedes por mirar el juego se les olvida esa última parte terminada la fiesta los invitados deben de partir yo desconozco esa tristeza cuando marco hacia mi casa siempre somos tres me acompaña la luna y me sigue mi sombra ¿cómo es esta historia de un mango con una sola yo soy del círculo yo soy del círculo mágico de Medellín y aquí deben de estar algunos compañeros yo estoy en Europa ya aprendí algo de magia y cuando empezamos a trabajar en Dolor en San Vicente de Pabón cada año hacíamos una fiesta para los pacientes que obviamente estuvieron con vida y teníamos goticas de morfina teníamos voluntarias que les daban regalos una de ellas María Luisa me acuerdo yo la llamaba el ángel de la almohada porque cogía compraba almohadas al por mayor y a cada paciente le regalaba una almohada como cada año el tendido era diferente yo podía hacer los mismos juegos y no avancé mucho pero después unos colegas del círculo mágico de Medellín Gabriel Fernando Londoño y su presidente supieron que había un médico que hacía magia entonces me invitaron para que perteneciera al círculo mágico y desde eso ya empecé a estudiar en manera profunda la magia el hombre ya es de unos 80 años es una magia viviente ya está en son de despedida es muy triste cuando ya la artritis y los movimientos van pasando pero todo eso lo dejó en unos videos porque toda persona siempre que se comete un asesinato por perfecto que sea tiene que haber un error porque cosas tan perfectas no pueden pasar al olvido entonces él estos grandes dejan su obra escrita y entonces algunos gomosos como Tiberio Álvarez con la mano yo no soy zurdo pero me cuesta 10 años para hacer este juego que les hice con la mano izquierda para poder dominar los dedos y las bolitas y me las tiran de arriba entonces ahora la mayoría de su magia es con la mano izquierda no tengo de todo pero si porque no queda también uno esconder una mano sabiendo que la tengo bueno bueno pues que tiene ahí a ver que más tiene quieren que le sacamos magia de René Labán con la mano izquierda lo que usted quiera este es un personaje que llama el griego es una historia de René Labán y me apropio de ella pero le doy la originalidad tiene el número 2, 3, 4 el 4 es para buscar una carta en este caso la Q mira la idea es buscar 4 cartas iguales las 4 Q ¿listo? aquí la pueden ver ¿si o no? se alcanza a ver este griego de él aprendí las primeras letras en estas cuestiones de la magia y le vivo eternamente agradecido y aquí están las 4 las 4 cartas que él me ha enseñado recuerdo que ese hombre mantenía un anillo de púas con la cual marcaba las cartas en el momento mismo de la partida de él aprendí los primeros movimientos en todo esto que tiene que ver con la magia 4 cartas 4 cartas que las mostramos aquí a ustedes me enseñó las primeras letras pero no nos volvimos a ver nunca ni escribir ni llamar y él seguía consumimos juegos 3 o 4 y con eso explotaba la gente y con eso se ganaba la vida pero hace unos 3 o 4 años estuve yo en Acapulco y allá me encontré con el griego y como no debía no quería deberle favores a aquel griego le enseñé lentamente paso a paso y estéticamente el arte de borrar y pintar las cartas en la mano izquierda y recuerdo en esa noche como hoy en la primera carta que borré el griego se sorprendió igual que ustedes esta noche en la segunda carta que borré el griego se asombró así como vos sí efectivamente se asombró como ustedes en esta noche en la tercera carta que borré el griego se irritó como ustedes en esta noche y en la cuarta carta que borré el mago guardó prudente silencio cómo era posible que con lo que él me enseñó este mago llamado Macrol cambiara las cartas lentamente y estéticamente en la mano izquierda aún estando cerca de la muerte hay asombro hay fantasía y hay ilusión y esto hace parte de los sueños presentidos que hablamos entonces con los niños con algunos pacientes que van en buena forma que están más aliviados en las mujeres por ejemplo me puedes ayudar Juvencito vení un aplauso para esta Juvencito las cartas se pueden barajar con una mano ¿sabían? eso lo aprendí de este maestro y espero que estoy un poquito nervioso pero se pueden barajar con una mano mira que yo no la vea como dice Tamarín me pongo las gafas boca abajo la recuerdan mostrarle al público que yo no la vea ¿listo? ¿la mostraste? sí la otra le dijo a una señora que la hiciera boca abajo y fue ella la que le puso boca abajo si es una persona que le gusta mucho el color rojo no sé por qué y tienes una mirada especial que tiene que ver con los diamantes y vas a hacer un juego un viaje un poco lejos y tú eres una ganadora ¿cuál es tu nombre? Manuela yo no sé por qué le gusta el ocho de diamantes y yo sabía que esta niña iba a salir hoy Manuela y yo me eché una carta en la casa al bolsillo por si y resulta que era tu carta ocho de diamantes eso solo funciona con las mujeres a ver yo quiero conmigo el mago pide intermedios es un complicio vamos muy bien enseguida vamos a dar la palabra al público pero antes quisiera otro juego ¿tiene otro juego? ahorita lo hacemos al final ah bueno ok ¿pero cambia otra vez ese que le hizo a ellos o le da miedo? ¿hacer cuál? ese de adivinarme la carta ese es un juego muy interesante que trabajamos aquí puede ser que no salga vamos a ver oh puede ser saca una carta todas son distintas como lo mostramos acá muéstrala cierre los ojos pero a la vez primero y mostrarla al público sí mostrarla a la cámara no yo la puedo ver amigos también yo soy amigo 10 de picas 10 de picas vamos a meter más o menos a la mitad de la carta listo de la baraja un nombre muy lindo ¿cierto? la baraja así se llama el aeropuerto de de Madrid las barajas ¿es una de estas cartas? no no una de estas tampoco no entonces debe estar en una de las 52 es una selva vale 50 esa carta yo lo puedo hacer con los ojos tapados o la puedo hacer mirando para otro lado pero tengo un poquito de nervios yo voy a poner esta mano aquí mi récord está en 3 segundos o 4 empezamos saqué una carta ¿qué carta era? 10 de picas 10 uy estuve bueno 3 segundos con tanta cercanía con la muerte ¿usted cree o no cree en Dios? yo soltaba gente que no cree en nada y cuando uno les pregunta esta pregunta que tú me haces se quedan en una mirada y en un silencio que lo acerca al espiritual en la sonrisa de los pacientes y en el aliento y en eso en esa lucha del hombre uno ve algo más allá de la simple naturaleza o de la fisis hay algo más allá y cuando uno como les decía ahora ya no hay ninguna posibilidad tienes que inventarte algo que está más allá o que tú te sacas del cerebro algunos lo llamamos Dios otros les dan otro nombre pero en el fondo a no ser uno tiene que tener una vida de relación o creer en algo o sea en la misma vida tuya que fue muy importante tan importante pues que que reemplace otras creencias pero yo veo a Dios al final de los días en esas personas Dios es un ser es un objeto pero es una creencia muy particular muchos le dicen a uno que bueno para usted que tiene una creencia doctor yo quisiera tenerla pero cuando hay cuando hay un exceso de humildad uno agacha la cabeza y hay algo superior o alguien hasta ahí llego pero eso es lo que tranquiliza al paciente que bueno morir con alguien morir al lado de tu amor mirándote mirándote pero alguien decía cuando iban a morir los acompañaban los que estaban al lado lo acariciaban le cantaban y morían tranquilos eso es Dios Dios es algo que está más allá en la humanidad en el ojo las experiencias que yo tengo en este sentido tuve un muchacho de 28 años con un cáncer de colon muy avanzado no se quería hacer nada deprimido quimioterapia ni cirugía y fue a mi consulta me puse a hablar con él y dijo ¿por qué no te quería hacer ningún tratamiento? no doctor traté de convencerlo y hablarle y le dije ve yo tengo una experiencia que si vos la querés hacer es muy positiva todos los pacientes de cáncer le rezan a un santo que se llama San Peregrino y resulta que San Peregrino tiene un convento o un seminario cerca a la ceja como que hace unos rituales muy bonitos y eso entonces vas y te sentás abajo en la capilla en la primera banca a vos solo orar es hablar con Dios alguien y vos mismo y uno mismo es Dios este es el misterio ¿cierto? y conversas allá después regresó y me dió gracias profe estuve allá y tuve una experiencia extraordinaria pensé tengo 28 años y yo tengo la obligación de luchar a los 28 años para salir adelante tengo un hijo de 5 que merece que yo esté ahí un tiempo más doctor voy a hacer el tratamiento y gracias por esa iluminación la función de las pequeñas capillas de las cimas de la montaña de las partes donde uno se pierde todos esos laberintos tenían la función de uno perderse para el mundo pero reencontrarse a sí mismo cuando uno está cerca a la muerte son momentos de reencuentro y cuando hay tiempo ir a una contemplar una cascada ir a una pequeña capilla escuchar a alguien eso son experiencias místicas yo una vez me encontré con un famoso director de coros y me dijo pues que no creía en nada que ateo y ustedes que creen en eso y al ratito me dijo ve vos has ido a ir cantando los monjes por allá en Guatapé si vos vieras que experiencia eso es Dios esa creencia y esa cosa eso es entonces uno puede son cosas que uno no puede son inefables porque no hay palabras para expresar entonces los pacientes que van a la consulta de nosotros ya no tienen rostro aquí estamos aliviados vamos a ver vitrinas vamos a comprar un carro pero cuando ya eso no importa y que uno ya va donde uno cuando empieza ese proceso humildad o humildificarse si está bien ese verbo es muy bonito ahí es donde nosotros ayudamos a trabajar conocí un niño que trajeron de Guatapé del oriente y la consulta de la mamá era porque estaba comiendo los deditos y efectivamente ya iba aquí en las articulaciones ese niño me puso a estudiar y se encontró que no sentía dolor no tenía las vidas nerviosas esos niños que nacen sin sentir al dolor no duran 20 años y tienen que aprender a vivir como hace él para no arrimarse al fogón para no chuzarse porque empiezan a comer y se mascan la lengua como no sienten dolor siguen así las articulaciones les daño cuando está cansado se para hace carrizo estos niños no entonces cuando yo empecé a trabajar en dolor estaba dando una conferencia así cuando terminé alguien atrás pidió la palabra y se vino caminando y hablaba más o menos así yo soy un médico y tuve la desgracia no de tener dos hijos sino de tener dos hijos que no sentían dolor nos dimos cuenta que le poníamos inyecciones que los otros niños gritaban del dolor y esto no salía se quebraban y seguían caminando se quemaban y seguían caminando y decía ese médico el dolor es como una campana en un pueblo que empieza a sonar porque hay peligro vengas para acá para la plaza ¿qué hace usted con un hijo que no siente dolor? entonces al paciente hay que explicarlo mira tenés invadido de cáncer el hueso si el dolor te dice camina despacio levantate con mañil si no tuvieras dolor ya te hubieras fracturado o muerto entonces el dolor es un mecanismo de defensa ojo el dolor se alivia pero ahí no se puede quitar porque es un mecanismo de defensa yo le quiero preguntar un poco sobre ese momento que usted hizo referencia cuando los pacientes en fase terminal alcanzan un momento de paz para enfrentar la muerte y me habló un poquito sobre eso y que me explique usted que ha percibido que es lo que permite que eso suceda en los que sucede y me habló un poco si hay también casos en los que no sucede y la muerte llega en medio de una gran no aceptación y hace poquito estuve leyendo que una de las claves en Ivanilis es que no hay un sufrimiento corporal Ivanilis es un personaje como la mayoría de nosotros que trabajamos en empresas oficiales con un sueldito que apenas no es cierto y al hombre lo mejoran el sueldo y empieza a ganar un poquito más y ahí es donde se da cuenta que la casita es más grande y que necesita cortinas entonces empieza a demostrar y de punto siente un dolorcito van del médico no vale la pena pero el dolor sigue no hay nada ese nada es el problema y empieza el sufrimiento y la angustia hacia la muerte y no hay una enfermedad aún siendo visto por los mejores médicos y empieza ese proceso al final esa dicotomía del sufrimiento hasta que finalmente cuando está para morirse en ese desespero en esa niebla el niño mayor entra a la alcoba le coge la mano la besa y derrama una lágrima en ese momento empieza la paz y la serenidad de Ivanilis y muere tranquilo consigo mismo muchos pacientes los logra uno la mayoría otros en sintonía con la muerte no sabemos que pasa porque uno no se muere de una siempre hay células San Francisco de Sales decía que el orgullo de nosotros sale 15 minutos después de espirar es decir que se demora un poquito más y después vino la doctora Kubler-Ross que empieza a hablar de los procesos al final de la vida ella habla que hay y eso lo ve uno y está escrito en Ivanilis primero es de no, eso no me puede pasar a mí a mí que me deben o mi mamá menos o qué médicos tan malos los llamamos donde no siempre hay una negación no, cáncer a mí imposible después viene rabia huea puta que yo no deje y hay una rabia y se reniega de todo el mundo y ese hospital tan malo y los médicos otro mecanismo de defensa después viene la tercera etapa que en nuestro medio que es pura lotería y chance aquí se llaman promesas y santos y beatos y ahora con la madre Laura es la que está de moda ahora pero antes era el beato Luis Miguel y antes de no sé quién porque ellos tienen yo a mí me llegó un paciente y le dije vos a quién le rezás y a Juan XXIII doctor pero le dije yo pero es que él no murió él murió de cáncer y doctor es que yo tengo el mismo cáncer de Juan XXIII como él tiene que hacer milagros entonces que me haga el milagro y hoy testimonio eso se llama negociación con la divinidad empiezan a mandar promesas a santuarios a otras ciudades y es un proceso de negociación eucanasia es tener la intencionalidad de matar a alguien y llevar a cabo esa intención nosotros estábamos ayudando a morir con unidad donde la intencionalidad es salir mientras llega a la muerte entonces hay una palabra que es la intencionalidad por eso uno puede estar de suerte no de acuerdo al puro donde caiga al puro donde caiga o al médico donde caiga si uno tiene esta mirada o viste si uno conoce el paciente y he hablado con él yo le explico qué quieres al final a veces tienes un cáncer de pancras vas de patrara cuando lleguen estos momentos que quieren que te metan a cuidado en tu inscrito que si haces un paro cardíaco te reanime porque se debemos confiar todo eso lo toma con tiempo pero eso a la carrera de tomar decisiones como si uno fuera un médico me parecería triste que a mí me disparan porque soluciono problemas en un día y tengo conexiones con funerales muy duro qué siente usted cuando un paciente vuelve uno se hace amigo de los pacientes y son niños con los sueños que ellos tienen es muy duro los niños que era un adolescente de 10, 12 años yendo a sus compañeros a la universidad que era un recidado o como otro niño que le diera una bicicletica y el único gozo era colgarla al frente en un clavo hacerse viajes imaginarles porque se iba a morir y sabía que se iba a morir porque me dijo fue que mi papá murió en la fábrica y hay un pájaro que canta me fui, me fui y el día que se murió mi papá me fui, me fui y se murió doctor y ese pájaro está en la ventana en mi casa y yo no voy a morir porque todo a veces hay presentimientos y premoniciones de muerte entonces cuando alguien muere hace mucho tiempo yo hago una reflexión de 2 o 3 minutos ¿qué me enseñó? ¿en qué fallé? ¿qué más le puede haber ayudado? con los niños de mi familia y eso me sirve para ser uno con el otro yo soy un tipo iracundo iracible me saca la piedra pero con estos pacientes sobre todo con los pacientes que me van a morir con la sociedad de la actitud 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 he adquirido la paciencia y eso es lo que más humaniza y a mí me encantaba misa yo casi no voy a misa pero ese acto que hago es como mi parte espiritual ¿quién más quiere preguntar? ¿el que me ir? ¿dónde? es cierto si uno cree cuando se llega a un estreno del dolor es tan fuerte que el mismo cerebro llega a desconectarse para el mismo no que el cerebro se desconecta cuando hay un dolor muy profundo muy 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 fuerte se llega a desconectarse de perder el sentido es posible el sentido que un dolor alivial intenso lleva la muerte o se busca la muerte esto es muy interesante pues porque esto es un proceso que llaman dura y uno lo ve con pacientes que tienen tratamiento y estas cosas y de pronto dejan de comer y dejan de tomar víctimas y se programan para morir es un proceso yo no sé si es un suicidio programado por el organismo y llega inclusive se programa en día y en día es una cosa que estamos estudiando y es muy misteriosa y es un común mecanismo de defensa de la naturaleza y cuidado de esos procesos no hay una víctima no hay de automotir o acelerar la muerte entonces yo le pregunto ¿es verdad que una anestesia muy prolongada puede despertar el paciente como perdido y quedarse así? es una pregunta muy interesante yo les dije ahora y hablando de algunas drogas anestésicas en los años 60 se descubrió una droga que se llama ketalar le dicen la droga de los desastres porque se puede aplicar a varias personas que están en malas condiciones para hacer intervenciones pero resulta que el ketalar está emparentado con sustancias como el ácido disérgico que es la droga psicodisléctica más potente conocida por el hombre psicodisléctica es ampliadora de la mente sueños y tal como y el año pasado se celebraron 50 años del descubrimiento del ácido disérgico y el gobierno suiza sacó una estampilla porque el hombre que estaba trabajando en los experimentos de pronto se tomó iba a tomarse un café y no encontró dónde tomarlo entonces había un vasito ahí y ahí se tomó el café y se lo tomó y después empezó como a a levitar cogió la bicicleta para la casa y el cielo se juntaba con la tierra y los aires y la música y las flores y hablaban y eso fue una una sensación muy rara ese güey se acostó después repitió esa experiencia y se empezó a investigar y vio que donde se había tomado el café estaban haciendo unas experiencias con un ojo que utilizaban en la edad media que da al pan y empezó a descubrir y a escribir hasta que llegó al ácido lisérgico lsd25 parece que uno produce sustancias parecidas al final de la vida que llaman endoxicoxina y una de las drogas es el ketalart que es un anestésico que produce una disociación mente-cuerpo y los pacientes quedan como las estatuas de la edad media con los ojos abiertos y cuando uno les habla a los niños que te vas a poner una droga vas a soñar que eres campeón de fútbol que vamos para una heladería y tienen esos sueños intusivos por eso uno puede ayudarle mucho a un paciente al final con la serenidad pero volviendo a las teorías de la anestesia no se sabe exactamente que es lo que pasa hay una depresión de ciertos centros tiene que ser dosificable regulable y hay algunas sustancias que a mi me tocó cuando las introducimos acá con una paciente que es muy recomendada una secretaria y a mi me gustó tanto esa droga que la pusimos la paciente no sintió ningún dolor pero en un momento recordó cuando mandaron a hacer la biopsia es posible que haya recuerdos en algunos pacientes o niveles de superficialidad y por eso la necesidad de que ver con personas estudiosas ya hay aparatos que tenían la cantidad de anestesia entonces ya es muy seguro ya no es como antes que con el éter y el fluorofón hoy en día es una necesidad extraordinariamente segura y estas son cosas anecdóticas pero también sigue siendo un misterio exactamente que es la anestesia ya o si